Te llevamos a conocer lo mejor del mundo del rodeo, la ganadería, el campo y los agronegocios. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros todas las aventuras. Esto es Finca TV. ¡Arranquemos! ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Ramos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Finca TV. Seguimos descubriendo nuevos destinos y trayéndoles nuevas aventuras. Veamos lo que hemos preparado para ustedes en el programa de hoy. Participamos del X Congreso Nacional de Porcinocultores desde la provincia de Veraguas. Y los invitamos a conocer la alta genética Brahman Gris y Rojo que estará ofreciendo ganadera Carlos Santiago Castillo y familia en su gran subasta anual el próximo 11 y 12 del mes de agosto. ¿Están listos? ¡Arranquemos! ¡Vamos al campo! ¡Llega gracias a... Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! Participamos del X Congreso de la Asociación Nacional de Porcinocultores, mismo que se llevó a cabo en Santiago, en la provincia de Veraguas. Con la participación de distintas casas comerciales e instituciones de gobierno, donde hicimos un recorrido para conocer de sus productos y servicios. Aprovechamos para conversar con el presidente de Anapol. ¡Veamos! Bueno, el X Congreso Nacional Porcino, que lo titulamos Panamá, 60 años libre de peste porcina clásica, cumplió sus expectativas. Más de 260 entre productores, colaboradores y empresas que apoyan al sector están aquí presentes, compartiendo información técnica, información veterinaria y otros temas relacionados a la producción porcina. Nos sentimos satisfechos del apoyo que nos han dado los productores y esperamos poder continuar otros años haciendo eventos como este. Las presentaciones del Congreso fueron dirigidas más que todo a la parte nutricional y a la parte sanitaria y a los temas que tienen que ver con el gusano barrenador, la bioseguridad. Consideramos que en este momento eran las partes más importantes. Más adelante tenemos que comenzar a hablar sobre parámetros productivos de granja para evaluar nuestra capacidad de competencia, no solo en el mercado local, sino con el producto importado y la oportunidad de poder exportar algún día. Más de 20 stands están presentes, muchos en el tema nutricional, algunos stands que tienen que ver con temas sanitarios, temas de equipo. Tenemos presentes también stands del gobierno, lo que es el Instituto Seguro Agropecuario, lo que es el COPEC. Y cada uno de estos stands tiene algo que ofrecerle a las granjas y creo que he conversado con ellos y están satisfechos de los resultados del Congreso. También tenemos al Banco Nacional que siempre ha estado apoyando al sector. Acérquense para nuevos proyectos al Banco Nacional. La verdad me ha encantado el Congreso, muy bien organizado, una sede muy bonita, bien dispuesto todo lo que son los stands para que la gente pueda visitar y conocer, tener más información. Y la charla es muy interesante, gente muy profesional que ha venido a entregar un poco de su conocimiento para que el productor porcino sea cada vez mejor. Bueno, mi tema fue hablar un poco sobre la vigilancia de enfermedades transfronterizas enfocadas particularmente en dos. Una, el gusano barrenador del garado y la peste porcina africana, que son un poco del trabajo que nosotros hacemos. Hoy en día, pues con la alerta sanitaria que se declaró la semana pasada, el tema de gusano barrenador se ha vuelto muy recurrente como tendencia en lo que es las redes sociales y los medios de comunicación. Porque general, generó una alerta y lo que nosotros intentamos es llamar la atención de todo el mundo para que colabore con nosotros. Yo necesito que los productores se tomen el programa, que se empoderen de estas actividades. El productor es realmente la razón de ser del programa, pero también el principal actor. Que revisen los animales, que curen las heridas, si encuentran gusaneras que tomen la muestra y que transporten solo animales sanos. Y en el caso de que tengan alguna notificación, pueden hacerla al 800-2673 o al WhatsApp 65-50-8486. Agradecido por la invitación a Panamá a este evento ANAPOR. Básicamente lo que se hizo en la charla de la tarde fue explicar la importancia de la alimentación del lechón, salud intestinal y cómo eso se ve impactado en las ganancias de peso en finalización. La invitación es a que se invierta en el lechón, a que se invierta en esa base de la explotación, donde el lechón esté lo suficientemente estructurado para poder tener la capacidad de producir carne. Muchas gracias nuevamente y a su disposición. El evento ha estado bastante bueno, me parece que la calidad de las charlas han sido bastante técnicas. La asistencia de la gente también, me parece que ha habido un buen aforo. Y pues es un momento importante también, pienso, para que se comparta tanto entre los productores como entre nosotros, como laboratorio, ¿verdad? Pues poder tener ese acercamiento que tal vez a veces en el día a día no se tiene, pero en general muy bonito, muy bonita la organización. Pues que sigan adelante, que sigan produciendo, realmente siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces pues la idea es esa de estos congresos, también poder adquirir ese conocimiento para pues buscar la eficiencia, que en estos tiempos que sé que son tiempos difíciles, han sido tiempos difíciles para los productores, pues a eso se va, a tratar de buscar la eficiencia para lograr pues permanecer en el mercado. Hoy en día estuvimos participando en el Congreso Nacional Porcino en Panamá con nuestra charla hablando sobre el impacto económico de la ileitis porcina. Es muy importante conocer cómo esta enfermedad afecta los parámetros productivos y cómo esta afección impacta de manera negativa en los costos productivos. Como compañía estamos continuamente desarrollando productos con alta tecnología para prevenir estas enfermedades y para llegar al cliente con un producto que pueda revertir estas grandes pérdidas económicas que está teniendo por esta enfermedad. MCD de Salud Animal tiene un producto puntual que es una vacuna llamada Porcino y Sileitis. Este producto se aplica por única vez a los cerdos a partir de la tercera semana de vida generando una inmunidad prolongada y reduciendo la colonización por esta bacteria que causa estas grandes pérdidas a nivel intestinal, reduciendo la colonización y su posterior excreción. El gran beneficio que tenemos a aplicar medidas preventivas es evitar estas pérdidas económicas causadas por estos agentes. Además de contar con nuestro distribuidor local, contamos con un equipo técnico que puede estar brindando asesoramiento a todas las granjas porcinas que lo deseen. Dejamos los contactos para que se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias. Vamos al campo llegó gracias a... Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Al regresar traemos un breve resumen de lo que será la gran subasta anual de ganadera Carlos Santiago Castillo y familia. Quédese allí y volvemos con más. En breve regresamos con más de Finca TV. Desde Hacienda El Productor, en la décima provincia, Don Pablo Acevedo Sánchez es un productor que avanza cultivando la piña como uno de los principales rubros para la exportación por su calidad y frescura. Paralelo al cultivo de la piña, Don Pablo también avanza desarrollándose en la industria ganadera con la cría y ceba semiestabulada. Dando continuidad al agronegocio familiar, germina una tercera generación, Pablo Acevedo Iturralde, quien recibe la asesoría y experiencia de su padre para hacerle frente a un mercado competitivo. En la actualidad, padre e hijo desarrollan buenas prácticas de agronegocio con el sostenido respaldo de Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Ahorrar es más fácil si cuentas con la solidez y confianza de un banco 100% tuyo. Es más fácil si cuentas con opciones de ahorro para que puedas administrar mejor tu dinero. Ahorrar es más fácil si es para un propósito muy especial. Es mucho más fácil si tus ahorros cuentan con más de 300 cajeros automáticos a nivel nacional. Y es más fácil si tu cuenta de ahorros es con pocos trámites. Un futuro mejor te espera. Abre tu cuenta de ahorros hoy en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. A los gigantes equipos de Minera Panamá los repara Ernesto Arauz. No hay tarea demasiado grande para este chiricano. Y Walter Arcia hace su parte en ese gran taller. Ahorita soy mecánico 2 y las aspiraciones mías son llegar a ser mecánico 3 y seguir subiendo. Son más de 40 mil empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades de formarse y crecer a panameños de todo el país, como Keila de Cocle e Irvin de los Santos. Con herramientas siempre hay trabajo. Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía. Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Con determinación y solidaridad, superamos la pandemia, llevando a cabo el mayor programa de vacunación en la historia del país, esfuerzo reconocido internacionalmente. Por primera vez, logramos establecer un descuento del 30% en el precio de más de 170 medicamentos, manteniendo para todos los jubilados el 20% adicional establecido por ley. Recuperamos importantes obras abandonadas por administraciones anteriores, entregándolas debidamente equipadas para el servicio de la comunidad. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos, con un solo propósito. Ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. ¡Quiero pagar mis deudas! ¡Quiero viajar! ¡Quiero remodelar mi cocina! Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Estamos de vuelta con Finca TV. Finquiendo Ando llega gracias a Multibank. Ganadera Carlos Santiago Castillo y familia, reconocida por la cría de alta genética Abraham Gris y Rojo a nivel nacional e internacional, celebra su gran subasta anual el próximo 11 y 12 de agosto. Hablar de ganadera 05 es hablar de calidad, trayectoria y con un gran respaldo de marca, donde año tras año han compartido su genética a través de una subasta que la realizarán bajo la modalidad sieme presencial y en línea. Están ubicados en Tolé, provincia de Chiriquí, y pertenece al grupo Castelara, creado por tres generaciones de un negocio familiar. Se han especializado en la cría de ganado de carne y se han esmerado en inversiones para el mejoramiento de la raza Brahman, incluyendo padrotes, semen y novillas Brahman de registro de las líneas de sangre más importantes y reconocidas en Estados Unidos. Somos testigos del trabajo, el compromiso y la exhaustiva labor que realizan para traer lo mejor de lo mejor del material genético y animales vivos a sus fincas, donde podemos mencionar a Beer Cooter, ubicados en Bowling, Texas y reconocidos mundialmente como la Casa del Brahman Moderno. Creadores también del famoso noble 458-7, hijo directo de Mr. Elmo Manso y nieto de Sir Flawford Manso, toro que ha destacado con su descendencia en diferentes ferias, presentaciones en distintos países. Consideramos que ganadera Carlos Santiago Castillo y familia son el vivo ejemplo de dedicación y pasión por la ganadería Brahman, siendo una de las ganaderas más representativas del Brahman con las mejores prácticas y técnicas de mejoramiento en Panamá. Orgullosos también de haber representado al país en un gran número de ferias a nivel internacional, obteniendo excelentes resultados y dejando al tricolor en lo alto. Exhortamos a que participen de esta subasta anual el próximo 11 y 12 de agosto, y tendrán en exhibición todos sus animales en la subasta ganadera de Panamá, ubicada en Peronomé, provincia de Coclé. También inscribirse a través de www.subastaganadera.com. Esto es Finca TV, full aventuras, full pasión. Los esperamos. Finqueandoando llegó gracias a Multibank. En breve, junto a los amigos de Multibank, nos fuimos a visitar Grupo Don Bosco y conocer sus actividades agropecuarias. No se mueva, que esto se pone bueno. En breve regresamos con más de Finca TV. En Banco Nacional de Panamá incentivamos el uso de energía renovable. Ven y pregunta por nuestro préstamo personal para la compra de paneles solares residenciales, con los cuales podrás contribuir a la lucha contra el cambio climático, mientras generas un ahorro en tu factura de luz y aumentas el valor de tu propiedad. Adquirir paneles solares para tu residencia ahora es más fácil. Solicita hoy tu préstamo personal en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Barbecue Ranch 2023. Más de mil en premios. Sábado 11 de noviembre. Los Ángeles de Los Santos. Z-Branch. Tendremos Barbecue. Burger Challenge. Board Race. Juegos. Tiro al Blanco. Inflables. Car Audio. Y música en vivo. Y como artista invitado. Y como artista invitado. Lucho Pérez. Síguenos en Instagram. Arroba Z-Ranch P-T-Y. Organiza Z-Ranch. Patrocina. Y aquella pasión que vivimos juntos. Carlos Santiago Castillo y familia les invitan a su gran subasta anual de machos y hembras preñadas de registro a realizarse en Subasta Ganadera de Cocle, vía Interamericana en Peronomé. Iniciando en línea viernes 11 de agosto a las 5 de la tarde a través de www.subastaganadera.com. Acompáñanos el sábado 12 de agosto a partir de las 8 de la mañana a observar los ejemplares que estarán disponibles. Contaremos con ganado Brahman de alta genética. Los cierres inician a partir de las 4 de la tarde del sábado 12 de agosto. Financiamiento disponible aprobados. Para información, llamar al 661-9453. Invitan Ganadera Carlos Santiago Castillo y familia y Subasta Ganadera de Panamá. Con voluntad, con decisión, hemos alcanzado los acuerdos que permiten garantizar a toda nuestra población su derecho sobre los recursos minerales. En cumplimiento de la ley, el Gobierno Nacional ha abierto un proceso de información pública para facilitar el acceso expedito al contenido completo del contrato de concesión para el proyecto Mina de Cobre Panamá. Todos los ciudadanos podrán aclarar las preguntas que surjan y conocer los detalles sobre dicho contrato. Solo es necesario ingresar a la dirección agora.gob.pa-contrato-minera-panamá. En la sección Contrato Minera Panamá, haz clic en el botón del buzón de comentarios, llena tus datos y participa de esta consulta. Este proceso de información pública está disponible en la plataforma desde el 24 de marzo y concluye el 22 de abril. Panamá sigue creciendo. Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Continuamos rescatando la red vial del país al tiempo que construimos cientos de kilómetros de carreteras en obras que generan empleo y dinamizan la economía panameña. Seguimos apoyando a nuestros agricultores que le han cumplido al país en momentos difíciles. Nuestro compromiso con el campo es permanente. Estimulando el turismo interno, fortalecemos las economías locales, promovemos el patrimonio cultural e impulsamos los esfuerzos del país por la sostenibilidad que han alcanzado reconocimiento mundial. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito. Ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. ¡Quiero pagar mis deudas! ¡Quiero viajar! ¡Quiero remodelar mi cocina! Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Estamos de vuelta con Finca TV. Finqueando Ando llega gracias a Multibank. Nos fuimos hasta el distrito de Ocú, en la provincia de Herrera, conocido a nivel nacional e internacional por el Festival del Manito Ocúeño. Cuenta con una superficie de 618 kilómetros cuadrados, caracterizado bajo el lema Ocú, lo más bello y la tierra que jala. También se habla que la palabra Ocú deriva del nobe Ucui, término que los nobes utilizan para nombrar al tropel o bulla, que causan las bestias al correr, y en la lengua indígena Ocú significa barba de maíz. Su principal actividad económica es la agrícola y ganadera, y junto al team de Banca Agropecuaria de Multibank, llegamos a visitar a Grupo Don Bosco, quien por más de 5 años está liderizado por la licenciada Zuleika Elpinosa y forma parte de la importante cartera de clientes de este banco, a su vez generando empleos directos e indirectos, impactando de forma positiva la economía en las comunidades por más de 20 años que lleva este negocio familiar en el distrito de Ocú. Es así como iniciamos esta interesante visita desde la granja porcina de Grupo Don Bosco, donde Multibank se ha convertido en banco cabecera hace más de 15 años, comprometidos con el desarrollo y el crecimiento de sus actividades. Hoy día, esta granja mantiene más de 12.000 cabezas de cerdo en producción y que son comercializados en el mercado nacional, siendo el timón de esta empresa la licenciada Zuleika Espinosa, gerente general con quien conversamos. Mi nombre es Zuleika Espinosa, soy la gerente general del Grupo Don Bosco. El Grupo Don Bosco está compuesto por varias empresas. Tenemos la porcinocultora Don Bosco, que es una granja porcina que se dedica a la crianza de cerdo. También tenemos una lechería, grado A, Proleza, la planta de alimento y distribuidora porcina Hermanas Espinosa, que es la encargada de la distribución de cerdos. La empresa como tal, porcinocultura Don Bosco, tiene 30 años en el mercado, de los cuales yo tengo 20 años de estar participando y más de 5 años de ser gerente general del grupo. El Grupo Don Bosco está conformado por una serie de empresas familiares en la cual nos desempeñamos ya hoy en día hasta la tercera generación. Yo soy la segunda generación, tengo a mi lado a mis sobrinos que me están apoyando en el trabajo. Porcinocultora Don Bosco es una empresa, una granja porcina de ciclo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dedicamos desde la cría ceba de cerdos hasta la comercialización. Producimos nuestros propios sementales y nuestros propios reemplazos en la granja a través de genética que viene importada. Creo que la base del éxito de la empresa y lo que nos ha llevado a perdurar en el tiempo ha sido que nunca nos hemos despegado de nuestro norte. Un norte que fue señalado por mi padre, José Alcidades Espinosa, quien creó la empresa y siempre con una visión de que iba a ser una empresa familiar donde nosotras pudiésemos desarrollarnos y trabajar y hacer un aporte al país entero. Mi papá siempre, para él, su visión, su norte, su inspiración era su familia. Estamos ahorita mismo siguiendo los planes y el camino que mi papá nos dejó trazados. Esperemos continuar así. Tenemos ya una familia bastante grande. Tengo una inspiración que es el motor de salir adelante día a día y encaminar también a mi hijo y a mis sobrinos a continuar el legado. Multibank ha apoyado a este negocio de forma incondicional y oportuna. Llevamos más de 15 años de estar atendiendo a la familia Espinosa en cada una de sus necesidades, tanto en el crecimiento de la piara, en la maquinaria, en los equipos, en capital de trabajo, en donde nosotros nos sentimos sumamente complacidos y orgullosos por ser su banco de cabecera y estar de la mano con ello en el crecimiento de esta granja porcina que hoy por hoy se considera una de las mejores granjas en la provincia de Herrera. Nuestra visita permitió conocer un poco de las galeras de reproducción de estete y engorde, así como a los berracos quienes aportan el material genético de las razas que manejan en la granja. Y en la segunda parte de este segmento les traemos la parte final de este maravilloso recorrido. ¡No se lo pierdan! Finkeando Ando llegó gracias a... Multibank Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, Qué bonito es pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, Qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tu ser. Llegamos al final de un capítulo más de Finca TV, esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Recuerde sintonizarnos todos los domingos a las 2 y media por Canal 9 TV Max y seguirnos en nuestras plataformas digitales y suscribirse en nuestro canal de Finca TV. ¡Full Aventuras! ¡Full Pasión! Todos invitados a vivir las aventuras y lo mejor cuantas veces deseen en nuestro canal digital donde hemos conquistado fronteras a nivel internacional. ¿Qué esperas? Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad en YouTube. Gracias por ver el video.